Bueno, ¿qué es la saturación de una disolución? Yo puedo echar un soluto en agua, en otro líquido, hasta cierto punto. Hasta cierto punto, las partículas del soluto se van a ver rodeadas por la disolvente y van a estar disueltas, el azúcar en el agua. Pero va a llegar un momento en que no va a ocurrir eso. No hay más para rellenarla, a lo mejor cada una tiene que tener tres alrededor, no hay más y precipita. Entonces, una disolución saturada, a ti te da la saturación, es decir, los gramos al litro que soporta como máximo. Más allá, el resto precipita. Entonces me dicen, se prepara una disolución saturada, es decir, al máximo, ya lo puedo llamar, de cloruro de sodio a 20 grados centígrados. Y os van a dar en unas tablas la saturación a 20 grados centígrados. Expresa su concentración en gramos al litro. Dice, la solubilidad a 20 grados es de 21,4 gramos en 100 gramos de agua. Y la densidad de la disolución es, 1,2 gramos por centímetro cúbico. Entonces, ¿cómo saco de ahí la concentración en gramos al litro? Pues yo supongo que tengo un volumen de un litro de disolución. Sabiendo eso, de aquí puedo sacar la masa. La masa es la densidad por el volumen. Sería 1,2 por mil. Son mil centímetros cúbicos. Mil doscientos gramos. De disolución. Y ahora hago una simple regla de tres. Si hay, si se disocia en 21,4... Espérate. Si se disocia en 21,4 gramos de sal, que es lo que tenemos en 121,4 gramos de disolución, que es el total, pues dice que yo puedo usar 21,4 gramos de sal en 100 gramos de agua. Y ahí tengo mil doscientos gramos de disolución. Tendré X gramos de sal. Y aquí es... 21,4. Por mil doscientos, partido de 121,4. Gramos de sal. ¿Vale? Entonces, como yo supongo esto, que tengo un litro, la concentración en gramos litro es... 211,53 gramos en un litro. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Gracias.